Tú ya diste todo por todos, ahora te toca a ti. Comienza a quererte como quisiste a los demás, regálate tiempos, sonrisas, abrazos, arregla todo eso que otros rompieron y valora lo que muchos no vieron. Es hora de ser feliz, es hora de ser tu propia prioridad, de ser tu razón de vivir, es hora de abrazar el amor propio pero como un estilo de vida, para poder darle a quienes de verdad amas lo mejor de ti. Tú ya entregaste días enteros preocupándote por situaciones que tal vez ni siquiera debían haber sido una preocupación como tal. Ya gastaste miles de palabras tratando de que entren en razón pero se comportaron como paredes. Así que no importa cuánto grites, no te van a escuchar jamás. Es hora de que dejes de preocuparte por quienes no se preocupan por ti. Es hora de que dejes de desvivirte por alguien que no daría ni un mísero esfuerzo. Es hora de que aprendas que quien no quiere cambiar, no va a cambiar. Que quien no quiere poner de su parte jamás lo va a hacer. Y así reaccionen más adelante, el momento correcto ya pasó. No sigas insistiendo en ese lugar. Quiero que te detengas un momento y te mires al espejo, ahí mismo frente a ti. Ves esos ojos que te devuelven la mirada, esos ojos que han visto mucho, han llorado, han reído, han vivido. Y sabes qué, has dado tanto a los demás, has entregado tu corazón sin esperar nada a cambio. Pero es hora de que te enfoques en ti, en ese ser increíble, en ese ser radiante, en esa luchadora, en salir del pozo. Tú ya diste todo por todos. Has sembrado amor, comprensión. Has sido el hombre en el que otros han llorado y la sonrisa que ilumina sus días. Increíble, ahora es hora de que te devuelvas todo eso a ti. Sé tu propia heroína. Es hora de que te regales a ti misma lo que mereces. Basta de entregarle a los demás lo que podrías estar construyendo por tu propia voluntad, tu propia autoestima, tu propio crecimiento. Quiérete, pero quiérete como quisiste a los demás. Mímate, cuídate, date esos abrazos que has regalado a tantos. Recuerdas todas esas sonrisas que compartías con el mundo. Guárdalas también para ti. Y el tiempo, ese tesoro tan preciado, regálatelo a ti misma. Permítete disfrutar de cada instante, de cada respiración, porque la vida es tuya y mereces vivirla plenamente. Yo sé que a lo largo del camino algunos han dejado huellas en tu corazón. Puede que hayan causado grietas, pero aquí está la buena noticia, porque tú tienes el poder de arreglarlo. Tú misma puedes sanar esas heridas, pegar esos pedacitos con amor propio y aceptación, entendiendo que si pudiste ayudar a los demás con tus consejos, con tu risa, con tus momentos, puedes ayudarte también a ti misma. No dejes que lo que otros rompieron te impida ser la mejor versión de ti misma. Y valora lo que muchos no vieron en ti. Esa luz que emanas, esa fuerza que llevas dentro, esa es única. No dejes que pase desapercibida. Celebra tus logros, reconoce tus virtudes y sobre todo apreciate a ti misma por ser quien eres. Es hora de ser feliz. No mañana, no pasado, hoy. Tómate ese tiempo, regálate esas sonrisas, abraza con fuerza la vida que es tuya, porque si alguien merece toda la felicidad del mundo, eres tú. Amén. 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 Amén.